Niños del Corregimiento Meseta de San Rafael y sus veredas Guarumo, La Unión y Yacaranda recibieron útiles escolares y kits de aseos para su regreso a clases. Esto que estamos viendo hoy, la alegría en el rostro de los niños, en el rostro de los padres, es algo que tenemos que agradecer a Ecopetrol, a la administración, a todos los amigos que han venido aquí, porque esto nos da la oportunidad a los niños de pintar sus sueños, de dibujar sus proyectos, de dibujar todo lo que ellos han soñado. Esta campaña denominada Seamos Útiles y liderada por la gestora social Ida Marcela Cristian, es acompañada también por Ecopetrol. Esto es una de las cosas que nosotros venimos haciendo para garantizar que los niños y niñas puedan seguir estudiando, puedan seguir labrando un futuro. Una de las herramientas también que tenemos este año es la actualización de la política pública de niñez, que nos da una herramienta más para seguir en este trabajo colaborativo, de lograr que nuestros niños y niñas puedan soñar con un futuro mejor. Se dijo en las noticias que se seguirán entregando herramientas a los estudiantes para garantizar sus procesos de aprendizaje.